Gracias por ver el video 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 Dios fuente y origen de todas las cosas Dios nos ha dado las fuerzas para que le sirvamos con alegría ayudemos a los hermanos y nuestro cuerpo sujeto a la ley de Dios esté dispuesto para toda obra buena por lo tanto Dios aprueba que dediquemos un tiempo al descanso del espíritu y al ejercicio corporal que nos ayudan a mantener el equilibrio interior y a comportarnos fraternal y amistosamente con los demás de verdad no les deseo a ninguno de ustedes que vivan esta experiencia pero si les puedo pedir que por favor sean parte de la solución esto es un trabajo integral no únicamente es explorar y saber que estamos bien o que están bien nuestras parejas y nuestras mujeres de la vida sino también llevar una vida de plenitud con ellas ser parte de la alegría de todos los días porque eso también sale también sale la alegría también sale la buena voluntad de nuestras familias también sale el amor es oportunidad de que podamos nosotros todos juntos empezar a producir su nombre les agradezco verdaderamente este momento les deseo lo mejor muchísima suerte no sean tan tramposos como Parra nada más les despido no se puede tanto no se puede tanto no, mucho, mucho jueguen con alegría en este noveno torneo por la niñez y por favor también por la niñez sean verdaderamente bondadosos esta es la oportunidad de salir del campo felices este es el escopetazo señores de salida bienvenidos a Real del Mar al noveno torneo de golf por la niñez 19 de octubre de 2019 8 y media de la mañana tercera llamada tercera llamada ahora aérence Ruth a través de la Viajar que les parece tienes que ir y bueno pues aquí vamos vamos a estrellarnos todos contra todos vamos a ver tacos de birria ¡nooo! free nec nec registros son eléctricos estos carritos? si No digo el motor, porque ahorita subió uno echando humo, unos maderones Andele, por favor Con ron, con ron Ahí va, ahí va A ver si me pego la chile El orgullo Que quita Vamos Con cariño, con cariño Técnica Esta troca es la que me voy a ganar en este torneo, señores Mira Ah no, este es más económico Aguachile, cevichito Me llamó la atención A ver, yo soy novato Mesa de postres Mira, mira Mira, mira Mira la esperanza del equipo La esperanza de México Bueno, estamos en el hoyo 12 Par 4 Ya van a llegar los cojones son 3 Par 4 Ya van a llegar los cojones son 3 Derecho Ojalá lleguen a los cojones Ojalá lleguen a los cojones Pero con las víboras Pero con las víboras Aquí vemos varias víboras Y otro tipo de veneno, señores Vamos en el 13 Par 5 Desde aquí Allá donde están aquellos carritos Acá ya están nuestros competidores más acérrimos del club Suerte 14, par 3 Aquí está el drone HK, ¿qué significa HK? Llegar a preguntar qué hay A mi equipo Saluden señores a YouTube Ya pasamos del HK Que es la comida china Ahora vamos a ver el aguacate El aguacero Aguacate Hola Buenas tardes Buenos días todavía Buenos días Qué sorpresa nos tienen Pues Ya sabrás Sugar Son lo mejor Pan integral 12 granos Y luego la artesanal Aquí tenemos de Atún De panela De pollo Atún De pollo Y aquí tenemos a la especial Special Y ese artesanal ¿Qué es? Es el Végol Végol artesanal Ah Andele Muy bien Agente de aguacate Una de las franquicias más grandes de Tijuana Y más nuevas Eh Para que lo visiten Para que lo visiten Nomás le ponen en Google Maps Aguacate Y Conejo Blas Mira mi gente como los tengo mal alimentados A ver Aquí enseña esto Como Dele una clasecita A ver Está mi gente Ahí está mi gente Oxígeno medicinal Acme Medical Este es el estén de Acme También apoyando aquí Altruistamente Vamos por el hoyo 17 Y aquí está otro de los patrocinadores Que es Marel Marel ¿Ah? Sí Persianas Decoración Hola Hola Saludos para YouTube Foul 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 se repite Y eso si es carrilla Y bien direccionada Y bien direccionada eh Deluxe Ya no sé ni en que hoyo vamos Ya me perdí Uh Apenas el 18 18 par 3 ¿Tienen aseguranza? No ¿Tienen aseguranza? No Médica El fregazo cadena más Esa bola se metió güey ¿Tien la viste güey? Yo la viste Oye ¿Cuál es el calling one? Este es Sí la neta yo El Mercedes El calling one Este es el otro par ¿Cuál es el calling one? ¿Cuál es el calling one güey? Es el rifa ¿El Mercedes? Es el precio de la compra de tu auto Un bono extra De aquí Hay que Lanzarla Hasta aquella bandera verde Pasando por ese Desnivel Uy Muy bien Quedó a 20 metros De distancia Creo que le hicieron trampa Ahora si no se vale mano negra Uy Qué tirazo Cayó en la trampa Estaba mejor el primero Y el del sur Antes de la arena Y después de la muerte Ya lo volví Iba derechito güey Iba derechito Iba derechito La... ¿Cuándo la mira? Y no la vi Esta bola debe estar adentro güey ¿Qué? Mal bien Oscar Parece que hicieron Juan y Juan ¿Parece quién? ¿Tu alumno? ¿Serio? ¿Dudas? ¿Pareciera que sí? ¿No? ¿Por qué? Aparte traigo tres águilas. No es cierto. Uy, se quedó como a 15 metros. Es de estar para ir a comprar la champaña de una vez. Ve, fíjate, a ver si está la bola. Porque este güey tronó un cuete. No, quién sabe, güey. Necesito, no es un cuete. Ni celebremos porque quién sabe. Lo que pasó fue esto. Se perdió. Y alguien tronó un pinche cuete y yo... No, no pueden hacer esos tiros. Y ya no me... Es increíble. Muy bien. Son expertos. Bueno, pues esta es novedad para mí. Para lavar las bolas. Esta cosa se mete aquí. Se le hace así. Sale. Y esta es mi bola lavada. Algo curioso. Y bueno, vamos en el... Hoyo 3x3. La ilusión. Vamos a ver cómo nos va. Desde aquí. Ahí está la bola amarilla. El campeón del año pasado. De aquí la vamos a tener que llevar hasta dónde. Hasta donde están aquellos... Hasta donde están aquellos malandros. Eh. Bandera verde. Hay que brincar este lago. Esa trampa de tierra. Volarla mínimo 100 metros. Y a ver si cae el... en otro lado. En otro lado. El��고 de porcentaje. Ped idee. Se puede ver si cae el... El parque. El parque. El parque. El parque. El parque. El parque. Hoyo 4 señores para donde mismo para donde mismo que el anaranjado bueno siguiente intento de los 3 ninguno ha llegado cerca ahí va el cuarto es que le pega bien abajo pájaro cállate bueno muy bien quedo dentro del green el quinto elemento esperanza de tijuana el quinto elemento no hay quinto malo no hay quinto malo señores no grito golf toma rudas al corazón del golfing se va la buena hasta hasta rosarito señores no se perdió ese no se perdió 8 y media el escopetazo 2 de la tarde y nos faltan como 5 hoyos todavía ánimo 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 ah caray ya llegamos otro baño llegamos al esta pilla se le esta acabando la pila Hoyo 5 par 4 si? hay que apagarlo hay baños también eh hombres y mujeres este campo esta muy grande sigue el hoyo 6 apenas ya recorrimos no se cuantos kilómetros lo bueno que venimos en carrito especial y bien nutridos ya están nuestros competidores siguientes hay que ganarles caballos si? 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 de hecho es hija de una hermana de chavales color pobre ok hoyo 6 que dice este? ocean view vista al océano par 3 hoyo 7 par 4 1 385 yardas wine block faltan 2 esta es la vista del hoyo 8 que hoyo era? 8? 7 7 ya me perdí cada hoyo tiene su estén patrocinador con bebidas y alimentos huele que tal de camarada? es el que conoce esta? es el que conoce esta? desde la cama verde cual es? ah la perrona como no? salsita la perrona tijuanense 100% orgullosamente Allá está el carro Y los caballos de la escuela de quitación Los baños Allá hasta arriba Allá tiramos Aquí quedamos Vamos hasta allá Para que se den una idea De lo extenso que está el campo este Bueno yo que soy primerizo Pues Me sorprende Ya caminamos un montón Y aparte los carritos Será bueno Aventarnos unos sin carritos Para El entrenamiento de la siguiente carrera Ahí están las bolas Y los palos Oyo 8x4 383 yardas Y llegamos a partir Great change Gran oportunidad Bueno que estamos acostumbrados A las distancias Si no Esto sería más cansado De lo normal Ahí está mi gente Miren Bien motivados Neolite o Neolite Neolite Extraordinary surface for Tropical bar Gente de adidas Adidas Otro del tropical Tropical y no por nada Pero tropical también Último Hoyo Hoyo 9x5 542 En yardas Si desde ahí vamos a empezar 542 Islas de Coronado Y más comida Y más bebidas Señores Agárrenlo 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 Hacemos sonar Esa es la pose correcta Esa es la pose correcta Silencio 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 Ahí vamos Silencio Gracias A ver ese como le pega Nalguita para afuera Hecho salido Abdomen contraído El palo El palo da vuelta De nuca a nuca A ver ese si sabe No come otro Muy bien Vámonos El que sigue Hagan de cuenta Que vamos en Jurassic World Así más o menos Aquí nomás hay Lagardijas Serpientes De castabel Ardillas Conejos No he visto ratas Pero A ver A ver De cuatro patas Mosquito Mucho mosquito Para otra vez Me voy a poner vapor Rugo en toda la cara No se me acerquen El bronceador Porque está bueno el sol Allá está la banderita verde Allá vamos No se La verdad no se Ahí estaba Regresamos al punto De partida ¿El izquierdo? Si Ya terminamos El torneo Ha quedado ya Concretado No son más de las cuatro Aquí se hace el conteo de puntos La suma La conversión Se calificará Al mejor equipo Laredita verde No 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 Traen como Si fuera Guardar Rafa No Solo Si Te No L16 Se acabó el fin tío Se acabó el fin Ya nos metimos hasta el garage Solo personal autorizado Y aquí viene el mejor premio de todos La botana señores Carne asada Que están disponibles para todos ustedes Los diferentes antojitos y comidas Que hoy se han traído Y son especialmente para ustedes Al fondo de esta mesa de programación Tenemos a restaurar dichante Con carnitas deliciosas Y su auténtico tequila A un lado de nuestra carpa Tenemos el restaurante Jardín Que hoy nos está ofreciendo diferentes guisos Y también asados a la leña Donde ya están velando Un lechoncito Que en este momento Se está sirviendo Agradecemos pues a todos ustedes jugadores Porque sin ustedes Definitivamente este torneo No fuera posible Agradeciendo a la familia Parra A la señora Ani Al señor José Parra Por esta invitación Gracias servidor A todos el medio El poni Gracias también Por habernos invitado Hoy empezamos con esa prevención Y vamos a pedirle A nuestras amigas Eletales Que hoy Nos acompañan Que nos hagan el honor De pasar Esta zona A todos los clientes Por favor chicos Un fuerte aplauso Para el talento Que hoy hemos traído Por favor Se agradece Ese aplauso Por este hermano Que solamente Judas Tuve un problema Un pertenso Antes y mal Caballeros Vamos a iniciar ¿Qué te parece? Antes vamos ¿Cuántos y de a como? ¿Añejo? De a tostón papá Añejo Porque ya estoy viejo Estás joven Estás joven Añejo La competencia del Goyo Ah que va Una de julio 1942 ¡Ay papá! ¡1942! O casi nada Edición limitada Nuestra guapa de acá Nos hace el favor Entonces Hola preciosa ¿Eres soltera o casada? Soltera ¿Sales con hombres casados? Ay que pena Se va a ir sola hoy Listo Tenemos Tenemos para que vean Se angelical Tenemos al ganador 0-1-5-4 0-154 ¡Muchas felicidades! Venga Queda en esa mesa Un don Julio ¿Qué es? Julio 1942 Muchas felicidades De Cargo Ruto Gracias Muchas felicidades Se llama su botella De Julio 70 Y además Una bonita Cocina JBL Adelante Igual Premio Un mismo premio Real del Mar Resort Con su Bocina JBL Compatible con Bluetooth Ya me hice para acá Porque ya estoy Hasta el gorro De comida De bebida Ya me gané Mi botella De vino Además Su Bocina Mi Cortesía De Juegos De golf Gratis Ya estoy Hasta el gorro Comida De bebida Vine a disfrutar El paisaje Aquí Hermoso Paisaje 0152 0152 Allá tenemos ganador Venga Muchas felicidades Allá está la fiesta Venga 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 No hace falta la premiación Ahorita apenas van en la rifa Y ya son como las 6 de la tarde Y todavía no acaba esto Como siempre les he dicho durante 9 años El dinero lo necesitan para comer Esa es su mayor necesidad Comen 3 veces al día Y son 40 Son 40 chanotitos que hay que ayudarlos Quienes quieran participar en el transcurso del año Los llevamos a las abertas Los llevamos al cine Y mover 40 niños O patrocinarles palomitas Sodas Incluso la gasolina Para mover al panel Porque es un esfuerzo que son muchos Que les quieran participar Búsquenme Búsquenme A mi esposa Mi esposa es la que se carga todo el año Con ellos Con los zapatos Con los útiles escolares Hay gente que además Quiero en este torneo agradecerle Con un detalle que les pedimos Todos los años nos ayuda enormemente Si realmente si les ayuda Batallaría mucho Este Víctor Víctor López Me ayuda con los que me he hecho Me he hecho Échelo Víctor También quiero felicitar a Edgar Escobedo Edgar Escobedo tuvo a bien Hacer el holding one aquí en el hoyo 18 ¡Bravo! Edgar, pócalo por favor Además Además El carrito de Edgar ¿Qué nos quiere decir? A ver, por favor Edgar Pues obviamente La realidad es ayudar a los niños Entonces vamos a donar El carrito O el costo del carrito Para la casa hogar ¡Bravo! 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 Ande Él se ganó un carrito de gol Por hacer un hoyo en uno En el hoyo 18 Y lo está donando Me emociona mucho ¡Excelente! Vale la pena Vale la pena Vale la pena, por favor Y ese dinero El costo del carrito Nos va a tener el victor Incluso el victor Nos va a acompañar A entregar ese dinero a los niños Y lo que va a acompañar También es bienvenido Este Síganse divirtiendo Vamos con la premiación De la categoría B Y luego la categoría A Tercer lugar Categoría B No peces por favor Ok Según el lugar Corresponde a Jorge Arana Mario Ibarre y Alkan Bien Desequenza otra Ok Síganse ¡Síganse! 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 ¡No estoy... el primer lugar categoría corresponse el padecidor Dante Nader, Emilio Nader, Victor Nader, Carlos Sánchez Dante Nader, Victor Nader, Carlos Sánchez ¿Dónde ya, señores? Abraham Espinosa, Jim Melina, que es dictado en el tercero menos. Abraham Espinosa, Jim Melina, que es dictado en el tercero menos. Segundo lugar. Abraham Espinosa, Jim Melina, Abraham Espinosa, primera gladiación de los europeos de esteBC de 2021-2019. Señoras y señores No nos queda darles gracias a todos por su participación Eresa Perrigo, Naval, Pueblo Andonés, Real del Mar 2019 Señoras, darles gracias a todos ustedes por participar en esta nueva causa Y esperamos vernos el año 30, tu maravilloso, y poderles atender con el gusto que siempre se nos sirve Andrés Real del Mar, muchísimas gracias por su asistencia y un fuerte apoyo para todos ustedes Gracias a todos, por verdad, muchas gracias Un fuerte apoyo para todos ustedes Por verdad, fuerte, 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 por preparar, por hacer ganar este esfuerzo Y porque todo el torneo por la niñez hace cada año, señores Gracias, muy amables, buena tarde a todos Sigan pasando bien, gracias Gracias, muy amables, muy amables, tres Gracias, muy amables, gracias Gracias, muy amables, gracias Gracias.